Bajo la promesa de prosperidad que Dios hiciera a su santo apóstol Nazón Joaquín García, la Iglesia de la Luz del Mundo en la ciudad de Monterrey sigue trabajando en la predicación del Evangelio de Dios. Desde muy temprana hora, el orfeón de la colonia Niño Artillero se dio cita en un punto de la mencionada colonia. Antes de comenzar el recorrido, realizaron una oración para poner todas las manos de Dios y después iniciar su caminar por las calles del lugar. Todos los hermanos, desde los niños hasta los jóvenes, manifiestan cada que se llevan a cabo estas caminatas la grande disposición que hay en sus corazones para dar testimonio de que existe un Dios amoroso y que en la tierra tiene a su enviado, el cual es el medio para establecer una comunión perfecta entre Dios y el hombre. Al tiempo que el orfeón caminaba por las calles, los vecinos no se vieron ausentes. Algunos, desde sus hogares se acercaban a las ventanas para escuchar más de cerca los cantos. Otros, permitían que los hermanos que estaban predicando se acercaran a ellos para recibir un pequeño mensaje de invitación con el fin de conocer la verdadera doctrina revelada por Dios a un auténtico apóstol de Jesucristo. Confiados en la palabra de verdad, los hermanos de esta colonia manifiestan con sus acciones la gran alegría que sienten al formar parte de estas bendiciones, reconociendo que de entre todos los habitantes de la tierra corresponde a este porcentaje ser los anunciadores de que en la tierra existe una hermosa oportunidad de seguir un camino de rectitud el cual culmina con la salvación y vida eterna para las almas. Para finalizar el recorrido, el orfeón llegó hasta los atrios de la Casa de Oración, cantando una alabanza a la gloria de Dios. Desde Monterrey, Nuevo León, con imágenes de Marcos Orozco y Santiago Sosa, reportó para LLDM News, Josué Zamora.